Mi gente, realmente sí que estoy súper emocionado por hacer este vídeo y la pregunta en esta ocasión es ¿Vale la pena realmente en 2020 el Google Pixel 3 XL? Si quieres saber la respuesta, quédense en este vídeo Así que vamos a comenzar Comencemos hablando en primer lugar sobre el diseño de este teléfono y también sobre sus materiales de construcción y lo primero que puedes sentir al tenerlo en la mano es que el teléfono es bastante ligero Estamos hablando de que este tiene un peso de 184 gramos y también este es bastante fino Este cuenta con un solo sensor en la parte trasera y también con su respectivo flash LED Tenemos también el lector de huellas dactilares en esta parte trasera y ya se nos dirigimos a la pantalla Cuenta con una pantalla bastante grande pero tiene un mega notch del cual vamos a hablar un poquito más adelante y sí que es un punto que me ha dejado bastante disgustado También este, como pueden ver tiene en el notch dos cámaras frontales y luego de ahí en el lateral derecho tenemos los dos únicos botones que trae el dispositivo En primer lugar tenemos el botón para controlar el encendido y también el apagado y tenemos el botón de controlar el volumen Y en el lateral izquierdo no tenemos absolutamente nada En la parte superior tenemos una antena y ya en la parte inferior tenemos la ranura para poder colocar la SIM card del dispositivo y también el puerto USB tipo C para conectar nuestros audífonos y también cargar el dispositivo Algo que me gustó también bastante es que los materiales de construcción de este teléfono son bastante premium Estamos hablando de que este cuenta con cristal en la parte trasera y también en la parte frontal Ya como la gran mayoría de ustedes saben el borde del teléfono está hecho de aluminio Ahora bien, ya profundizando las características técnicas de este teléfono La pantalla de este es de 6.3 pulgadas y cuenta con tecnología P o LED La resolución exactamente por píxeles es de 1440 x 2960 píxeles y cuenta con una relación de aspecto 18.5 con 9 También esta pantalla cuenta con HDR y me ha gustado bastante los resultados que ofrece esta pantalla a la hora de consumir contenido o también jugar Como pueden ver en pantalla los colores el contraste de esta pantalla es bastante bueno pero lo único que no me ha gustado para nada y sí que es un punto bastante importante pero que directamente no afecta la experiencia que vayas a tener pero no me gusta para nada que esta parte superior que pareciera ser que es superficie útil pero solamente sirve para ver las notificaciones o también arrastrar o sea, se desaprovecha completamente Desde mi punto de vista no se justifica para nada ese mega notch que tiene en la parte superior esta pantalla ya que en sí solamente tiene dos cámaras frontales y también el micrófono del dispositivo que a la vez es también un speaker para poder consumir contenido pero luego de ahí este no cuenta con sensores tan importantes como por ejemplo lo trae el iPhone X o también el iPhone 11 o sea, desde mi punto de vista se hubiese aprovechado mucho mejor ese espacio porque solamente las aplicaciones que he visto que aprovechan ese espacio y no al 100% son las aplicaciones de Google pero luego aplicaciones como Netflix también aplicaciones como la misma Instagram o también a la hora de jugar juegos esa parte de aquí arriba no se utiliza para nada pasando a un apartado bien importante y que sí que me llamó bastante la atención que es el sonido del teléfono a la hora de consumir contenido también a la hora de jugar me gustó bastante porque el speaker en vez de estar colocado en esta parte inferior está colocado en esta parte inferior de la pantalla y sí que es bastante bueno el sonido así que escuchen un poco a ver si pueden apreciar que tal suena el teléfono cuenta con sonido estéreo y me gustó bastante ese detalle ya que a la hora de jugar se aprovecha bastante bien y en vez de tapar el speaker como sucede con los dispositivos que tienen el speaker aquí abajo en vez de se amplifica bastante ya que tenemos la mano colocada aquí ahora bien profundizando en el apartado de los internos el dispositivo viene con un chip Snapdragon 845 ya que este teléfono fue lanzado a finales del 2018 exactamente en el mes de octubre o sea que el chip es bastante bueno y para los que me siguen en Instagram y también en las demás redes sociales cuento actualmente como dispositivo principal con el OnePlus 6T el cual también cuenta con ese mismo chip el cual me ha dado una muy buena experiencia y me corre cualquier tipo de juego estamos hablando del PUBG Mobile o también el Call of Duty Mobile que son los juegos que yo personalmente juego bastante este dispositivo exactamente el que estoy utilizando viene con 64 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM y ya pasando al apartado de la batería este cuenta con 3430 mAh y cuenta también con carga rápida de 18 watts y también es compatible con carga inalámbrica y ya cuando me experiencia el dispositivo me ha dejado con un buen sabor de boca ya que este te puede ofrecer con un uso excesivo o sea jugando juegos y también consumiendo contenido multimedia y utilizando otras aplicaciones casi un día completo pero ya con un uso intermitente con aplicaciones sencillas como Facebook, Instagram y también consumiendo uno que otro video de YouTube te puede durar un día completo y cuidado si un poco más o sea unas 3 o 4 horas más pero me hubiese gustado que este teléfono venga con 4000 mAh de batería para poder completar y que te ofrezca más autonomía ahora bien gente ya hablando sobre un apartado bien interesante que es las cámaras como pueden ver en la parte acera este cuenta con un único sensor de 12.2 megapíxeles el cual cuenta con una apertura de 1.8 y es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo y ya en modo de la cámara frontal este cuenta con dos sensores como les mencioné anteriormente que es de 8 más 8 megapíxeles tenemos un sensor normal con una apertura de 1.8 y también un sensor ultra wide el cual nos permite poder hacer fotografías como si fuese con GoPro o con ojo de pez este cuenta con una apertura de 2.2 y también esta cámara frontal es capaz de grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo en cuanto a los resultados no hay que hablar absolutamente nada porque la reputación que tiene este dispositivo y los demás dispositivos de Google es bastante excelente ya que el procesamiento a nivel de software que te ofrecen las cámaras de este dispositivo es realmente increíble por ejemplo en mi caso me engañó bastante la vista previa como pueden ver en pantalla a la hora de tomar una fotografía ya sea con la cámara principal o también con la cámara frontal y luego de que la tomas por ejemplo aquí me voy a tomar una cuando vas a ver la fotografía o el resultado que pudiste obtener el procesamiento es realmente increíble o sea el detalle el contraste y también el rango dinámico es bastante bueno a la hora de tomar fotografías en escenas exteriores a nivel de video el teléfono me sorprendió bastante porque como pueden ver en pantalla también el rango dinámico los colores la saturación es bastante buena pero el apartado que más me gustó a nivel de cámara en este dispositivo es la cámara ultra wide frontal que tiene el teléfono para poder tomar fotografías grupales o sea como pueden ver en pantalla solamente debemos de deslizar este slide que tenemos aquí en la interfaz de la cámara y lo colocamos al 1x y tomamos nuestra fotografía y sí que ofrece muy buenos resultados ese detalle me gustó muchísimo algo que no me gustó para nada de este teléfono es que no cuenta con desbloqueo facial y solamente tenemos el lector de huellas dactilares podemos configurar el desbloqueo del teléfono ya sea con un patrón con un ping o también con una contraseña en sí pero no me gustó para nada que no tenga desbloqueo facial ahora bien gente un apartado bien importante que es el software o sea no vamos a tener que preocuparnos con este dispositivo porque estamos hablando de un teléfono de Google o sea que a nivel de actualizaciones no vamos a tener que preocuparnos por varios años o sea este es uno de los primeros dispositivos y cuidado si el primero es recibir actualizaciones por parte de Google este actualmente está actualizado a Android 10 y se va a actualizar de manera muy segura a Android 11 pero ahora bien ya para finalizar con este video semi review de este dispositivo vale o no la pena este teléfono en pleno 2020 sinceramente quiero decirles que sí que vale bastante la pena dependiendo del tipo de usuario que eres por ejemplo en mi caso este es un teléfono el cual yo personalmente utilizaría como teléfono principal ya sea por los internos también la cámara y también el software pero si eres una persona que te gusta tener un teléfono súper 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 potente también que cuente con distintas cámaras en la parte de acera por ejemplo a mí me gusta mucho poder tener un teléfono con un sensor secundario ya sea como en mi caso un gran angular o sea me gusta bastante poder tener otra opción a la hora de tomar fotografía con un dispositivo también un apartado que me decepcionó bastante es que no cuenta con desbloqueo facial yo soy un usuario empedernido de el desbloqueo facial a la hora de utilizar mi teléfono y también otro punto es que no tenemos lector de huellas dactilares en la parte frontal o sencillo la pantalla pero ya en lo demás el teléfono me ha ofrecido una muy buena experiencia durante el poco tiempo que he podido utilizarlo o sea depende realmente el tipo de usuario que eres a la hora de comprar un dispositivo actualmente este está disponible en tiendas como Amazon o también eBay a un precio alrededor de los 350 a 200 dólares pero mayormente lo vas a encontrar en 200 250 dólares usados o también refurbished desde mi punto de vista como usuario actualmente a este dispositivo le doy una calificación de un 7.5 a un 8 pero gente esta ha sido mi opinión sobre si vale la pena realmente el Google Pixel 3 XL en pleno 2020 me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este dispositivo y si también estarían interesados en comprarlo en este año así que nos vemos en una próxima chau chau